El Sistema Nacional de Áreas de Conservación cuenta con su primera Brigada de Bomberos Forestales Voluntarios para el Área de Conservación OSA, quienes completaron el primer curso de capacitación y evaluación el pasado 19 de febrero. Varios integrantes de la nueva Brigada son Guardaparques Comunitarios, una iniciativa de acosa que promueve la participación activa de la sociedad civil en la protección de las áreas silvestres protegidas. En el 2021 se vieron afectadas 169 hectáreas por incendios forestales en el Cantón de Osa, siendo el noveno cantón con mayor área afectada durante ese año. Para la institución es importante el trabajo en conjunto con las comunidades, mediante el voluntariado donde las personas pueden ser parte de esos esfuerzos de conservación y protección de las áreas silvestres protegidas del país.